Me llamo Chema Alonso y trabajo en una empresa que se llama Informática 64 y bueno, somos Gold Partner de Microsoft y yo soy, tengo un titulillo, un premio que te dan que es el de Most Valuable Professional en el área de seguridad tenemos tres personas en España, Juan Luis, Bernardo Quintero de Ispasec y yo, ¿no? Y bueno, pues por eso Microsoft se arriesga y nos deja que hablemos en las charlas de Windows 8 y yo tengo la suerte de que me ha tocado hablar de Windows desde la versión Windows XP yo empecé presentando Windows XP en el año 2000, finales, 2001 si no me equivoco con el pelo corto, traje, corbata y tal y en aquel entonces nos querían matar porque era un sistema operativo malísimo que nadie lo necesitaba y que todas esas mariconadas multimedia dentro de la empresa no iban a funcionar después tuve la suerte de estar con el XP Service Pack 2 donde también nos querían matar a pesar de que luego a la gente le gustó estuve en el lanzamiento de Windows Vista donde casi nos matan sobre todo cuando empezaron a ver oye, que mi equipo ya consume 3 GB de memoria RAM y bueno, luego tuve la suerte de estar en el lanzamiento de Windows 7 que se recordará más que nada porque se dijo y ahora puedes salir a tomar el catering y alguien se olvidó de contratar el catering y mil personas saliendo a coger el catering de un sitio como era en el Simo pues lo que llevó es que hubiera una marabunta de personas robándole la comida a todos los stands entonces todas las empresas que tenían su stand con su comida para ellos vieron como llegaba gente aquí muerta de hambre a quitarle su comida fue muy divertido bueno, pues ahora me toca hablar de Windows 8 así que os pido disculpas perdón, porque va a salir un nuevo Windows porque siempre que sale un nuevo Windows a todo el mundo le pilla mal y lo primero que la gente mira es si lo sacan muy rápido o muy tarde ¿no? si lo sacan muy tarde es porque vaya basura será que no son capaces de sacarlo antes y si lo sacan antes pronto es porque el anterior era una basura y hay que quitarlo del medio o porque se quiere sacar un sistema operativo para ganar dinero ¿alguien os suena a esto? bueno, la realidad es que en el mundo de la tecnología tres años es más que suficiente os hacía antes la pregunta ¿cuántos de vosotros hace tres años teníais un smartphone? y tenéis bastante pocos ¿pero cuántos de vosotros hace tres años teníais una tablet? la pregunta es ¿había tablets hace tres años? ¿vale? bueno, pues si había tablets los equipos tablets existen hace mucho tiempo pero nadie tenía una tablet como eso bueno, en tres años hay mucho tiempo para que hayan aparecido nuevas tecnologías y Microsoft saca una nueva release del producto ya sabéis que otros sistemas operativos como Mac OS X sale cada dos años aproximadamente cada dos años va sacando el Leo para el Snow Leo para el Lion, etcétera y cuando hablamos de distribuciones Linux pues tenemos o cada seis meses las de corto tiempo o cada año y medio las de largo tiempo o sea que tres años es más que suficiente y en este tiempo lo que vais a notar en Windows 8 es que llegan muchas muchas nuevas características pero hay una que es genial y es que no es una tecnología disruptiva así como cuando se pasó de Windows XP a Windows Vista sí que hubo un cambio brutal en el kernel en este caso no hay tal cambio así que notaréis que todas las aplicaciones aunque se han metido muchas opciones de seguridad y muchas nuevas utilidades no existe tal cambio de arquitectura interna en el kernel como existía con Windows Vista de hecho recordaréis que el kernel de Windows XP fue el 5.2 el de Windows Vista fue el 6.0 como hubo muchos problemas de seguridad o sea muchos problemas con aplicaciones algunas veces por mala praxis de los desarrolladores que estaban acostumbrados a desarrollar siempre con la cuenta de administración y otras por chorradas tan tontas como pedir la versión del kernel llegaba el programador y decía ¿cuál es la versión del kernel? y le devolvía 6.0 y decía pues si no es 5 para y a lo mejor la aplicación sí que funcionaba pero no ya simplemente como la respuesta del kernel era 6 ya ha dejado de funcionar esto lo contaba Mark Rusinovich que es un tío aparte de ser alto es grande y contaba con mucha gracia cuando presentaba Windows 7 porque habían elegido el número de versión del kernel de Windows 7 como 6.1 para que todas las aplicaciones que pidieran el número de kernel recibieran un 6 igual que las de Windows Vista ¿vale? de hecho uno de los trucos que utilizaba el asistente de compatibilidad cuando la aplicación no te funciona y le pones en el asistente de compatibilidad es engañar y devolver que tienes un 5 en lugar de un 6 en el kernel para que la aplicación funcione ¿no? bueno pues Mark Rusinovich contaba con mucha gracia al presentar Windows 7 una cosa muy divertida y era si sois listos ya sabréis cual va a ser el kernel que va a llevar que va a llevar Windows 8 el 6.2 evidentemente ¿vale? así que Windows 8 viene con el kernel 6.2 se ha seguido trabajando en la misma arquitectura pero una de las cosas en las que más esfuerzo se ha hecho ha sido en optimizar el rendimiento del sistema así que para que lo veáis bien yo me he traído un equipo que tiene 5 años que es un Intel Centrino 2 ¿quién tiene un Intel Centrino 2 como ordenador de trabajo? ¿quién se acuerda de los Intel Centrino? ¿estos no eran los que venían un poco capados o que venían ligeros y no sé qué? ¿suena lo de esto? bueno pues es un Intel Centrino 2 corriendo Windows 8 ¿vale? y vais a ver que el sistema va súper ligero es lo primero que os va a llevar la atención cuando ejecutéis Windows 8 ¿vale? ¿por qué? pues bueno pues que se ha hecho mucho esfuerzo en reducir el tamaño del kernel el kernel de Windows en la versión de Windows 7 ocupaba 40 megas y en la de Windows 8 está en 30 son 10 megas de diferencia en el kernel 10 megas de diferencia en el kernel lo que significa que hay una reducción del 25% del tamaño que es una pasada ¿vale? habrá que preguntar a los que lo programaron antes por qué era tan gordo ¿vale? pero esto afectará a todo el sistema sin embargo cuando los informáticos vemos Windows 8 lo que vemos es esto y hacemos ¡nooo! han convertido el Windows en un telesketch ¡nooo! ¿verdad? ¿quién piensa esto? por favor es algo bastante habitual ¿no? esto por favor si parece el tablero del monopoli ¿no? si parece el perfil de Facebook y tal bueno pues sí eso es la start screen lo que hay cuando das al botón de inicio lo que te sale es esto ¿vale? lo curioso como ya os he puesto en el blog y ya lo habréis leído es que prácticamente nadie utilizaba la barra de inicio ¿no? así como en Windows XP sí que era más necesario porque los programas o llenabas todo tu sistema de iconitos de accesos directos o la única manera de llegar a la aplicación era inicio aplicaciones y buscarla en Windows Vista como aparecen las pinet apps o sea o las aplicaciones que están linkadas que te las puedes poner en la barra de tareas o que automáticamente el sistema te las pinea en la barra de inicio las últimas que usas y a la larga solo utilizas tres en tu día de trabajo o teníamos el botoncito de buscar donde poner las tres primeras letritas de la aplicación y ya te sale ¿quién hace eso? ¿vale? o nosotros que somos más chulos que nos aprendemos el nombre del programita y hacemos inicio R Win Word ¿quién hace esto? ¿vale? pues al final cuando se estudia todo esto hay un tipo que se llama que se llamaba Paul Fitz no se sabe así que si sigue vivo siento haberle matado en los años 50 escribió unas leyes matemáticas basadas en la ergonomía o centradas en la ergonomía de sistemas para diseñar interfaces de usuario que hoy en día están son base de todos los trabajos a la hora de diseñar pues el volante de un piloto de fórmula 1 o a la hora de diseñar la cápsula espacial y tal estas fórmulas están en la Wikipedia yo intenté aprenderme la esperaron un puto coñazo y lo que viene a resumirse en el mundo de los interfaces de interacción humano-computadora es que cuanto menos te tengas que mover y más gordo sea donde tienes que dar mejor ¿vale? así en el mundo de si comparamos donde realmente hacen clics los usuarios en un sistema Windows pues que esto es tan fácil como monitorizar donde hacen clic pues los resultados que salen en Microsoft es que todo el mundo utiliza esa parte y que nadie hace inicio todos los programas aplicaciones de Microsoft mierda me he salido inicio todos los programas que era un coñazo que si cuando se sale ¿vale? con la Star Screen se aprovecha mucho más el espacio pero lo que es más importante es que ya el mundo del hardware en las empresas ha cambiado ahora todos estáis sufriendo el tener dispositivos smartphone en vuestras compañías y tener jefes con tablets que es una putada y eso es a día de hoy ingobernable la solución que tenemos al final es que le quitamos el PC con Windows 7 a los diputados le damos un iPad y luego llega el administrador de la red del Congreso de Diputados y dice aquí se va a conectar un iPad cuando yo lo diga ¿vale? y al final lo que ha sucedido es que los diputados les han baneado y es que no pueden ni acceder al correo electrónico del Congreso de los Diputados porque no cumple las medidas de seguridad ¿vale? ¿habéis visto algún político quejarse? no porque realmente no se leen el correo así que todos están haciendo lo que realmente utilizaban que es jugar al Angry Birds todos contentos felices cuanto menos mejor que no rompan nada que estén entretenidos y que no intenten arreglar las cosas ¿no? bueno sin embargo los administradores de sistemas estamos estamos pidiendo a gritos soluciones de gestión centralizada de esos dispositivos y seguro que más de uno ya habéis estado buscando qué opciones hay para gestionar un iPad o para gestionar un Android ¿cuánto habéis estado buscando por ahí información de estos tipos? sí ¿no? porque os ha caído o sea es que os ha tocado hola bienvenido toma tienes que gestionar 30 iPads ¿vale? y estamos volviéndonos locos para interconectar esos entornos ¿vale? ¿cuál es la solución? ¿a dónde están yendo las grandes empresas? a los desarrolladores de software pues a lo que se llaman los equipos híbridos y las aplicaciones o los sistemas operativos anfibios ¿vale? que no es nada más que un bueno saberse el nombre era una opción ¿no? Chuck Norris se conoce el nombre de todos los ejecutables ¿vale? y su valor en esa decimal que es lo más grande pero a donde está tirando esto a donde está tendiendo es a a los equipos híbridos y los sistemas operativos anfibios hasta ahora hasta día de hoy todos los equipos híbridos que tenemos son bastante chusta porque es un tablet al que se le pincha un un teclado ¿vale? un teclado con entradas de dispositivos y demás pero el objetivo es que no tardando mucho tengamos equipos que sean un PC completo y que una parte de ese PC sea un tablet ¿vale? de tal manera de tal manera que en el PC pues tendremos nuestros microsintes de 8, 16, 32 o todos los cores que os dé la gana con todo un almacenamiento brutal que te cagas y con una tarjeta gráfica brutal y que una pieza sea el tablet y que yo pueda coger ese tablet llevármelo llevarme mi sistema operativo no llevarme una cosa duplicada ni tener que sincronizar aplicaciones ni nada de esto sino llevarme mi sistema operativo que el sistema operativo y las aplicaciones detecten que estamos en un nuevo entorno hardware y se conviertan en un anfibio y que cambie todo su interfaz para que sea fácil de manejar con el dedito ¿vale? que no tengamos que volver a hacerlo con el lápiz ¿os acordáis de Windows CE con el lápiz? que luego se perdía el lápiz teníamos que robarle a los niños en el parque el de la Nintendo DS que era una es que costaba una pasta el puto lápiz ¿vale? y que podamos trabajar así de hecho si alguno de vosotros es sufridor de Mac OS X Lion como yo que llevo 6 meses sufriendo Mac OS X Lion ¿alguien lo usa? habréis visto que hay una cosa muy chula que es el Launchpad que nadie tiene ni puta idea para que sirve a día de hoy en Mac OS Lion y no tiene ninguna utilidad porque es el interfaz de aplicaciones IOS para Mac OS X pero porque todavía no hay hardware híbrido de Mac ¿vale? pero evidentemente Mac está trabajando en un hardware híbrido en el caso de Microsoft el utilizar la Star Screen y adaptar Windows 8 lo que nos permite a los administradores de sistemas es poder contar con una cosa fantástica que se llama Active Directory ¿os suena? y otra que se llama System Center ¿os suena? ¿no? y otra que se llama Exchange ¿os suena? y todo eso que nos permita gestionar sistemas operativos de forma corporativa ya sea en PC o en equipo de tableta así las aplicaciones que trae Windows 8 todas están desarrollándose de manera anfibia esto que tenéis aquí no es nada más que el Task Manager el Task Manager para cuando tú lo vas a manejar con el dedo pero cuando tú estás en tu PC lo que vas a tener es esto ¿vale? que es tu Task Manager de toda la vida con más opciones metido opciones del Autorans metido opciones de SIS Internals es decir toda la potencia que tienes en tu Windows tradicional ¿vale? el objetivo es y es lo que están trabajando los sistemas operativos en hacer un sistema operativo que de base sea capaz de correr con un hardware heterogéneo de hecho hace tiempo hace ya unos meses que Microsoft publicó el código fuente de uno de sus proyectos de Microsoft Research que es BarrelPiece el sistema operativo BarrelPiece que está pensado para funcionar con hardware heterogéneo de tal manera que tienes un micro ARM tienes un micro Intel tienes un PowerPC o tienes un Arduino y sobre todos ellos corre el mismo sistema operativo ¿vale? no son múltiples sistemas operativos ni un sistema operativo corriendo una vez en cada uno de ellos sino un único sistema operativo corriendo con todos a la vez ¿vale? entonces eso es el objetivo a lo que nos va a llevar el futuro con este tipo de dispositivos ¿vale? bueno ¿qué más cambios se han metido en Internet Explorer 8 y por qué se ha metido esa ribbon así? bueno no os tenéis que asustar tú cuando lo veas aquí le das al botón pum te lleva al ribbon que es muy bonita ¿veis? aquí está pensado para trabajar con el dedo y todo lo largo que tú quieras con el teclado es un poco coñazo pero una de las cosas es que tú si estás en tu entorno lo único que tienes que hacer es darle a este botón aquí que pone desktop ¿vale? y te llevará a lo que será que todavía no sabemos el aspecto que va a tener esperamos que la próxima beta nos desvelen más lo que será tu desktop de toda la vida ¿vale? y además si estás trabajando en este entorno tú puedes tener comunicación directa simplemente entre los dos entornos de manera directa o sea que no hay que asustarte no te asustes porque tenga la start screen ¿vale? bueno más cambios que se han metido ribbon por todas partes ya está la ribbon la ribbon la ribbon está metida en el explorer ¿quién odia la ribbon? no ¿cómo es no? ¿cómo se va a odiar la ribbon? la ribbon cuando se entró ribbon en Office 2007 todo el mundo dijo Dios ¿cómo me han metido esto aquí? qué desastre tal pero cuando llevamos un mes y pico trabajando con ello ¿quién cojones volvía a trabajar con los menús? ¿no? porque las opciones están muy ocultas en el sistema de menús los menús son son estáticos de tal manera que saber dónde están las cosas es saber la opción del menú luego el patén el botón de avanzado y dónde le vamos a dar la ribbon es un sistema de menús dinámico que te va mostrando las opciones en tiempo real ¿vale? ¿cuántos de vosotros estáis acostumbrados a buscar lo que necesitáis en el botón derecho? todos ¿no? entonces podéis decir no se necesita nada más que el botón derecho ¿por qué hay que meter esto? pues yo voy a enseñar una metáfora con un post de un antiguo compañero en informáticas 64 en el que os voy a enseñar los comentarios para que los veáis ¿vale? comentario el post como veis es del año 2009 13 de mayo de 2009 post en un blog hablando de windows ¿no? y lo escribió el gran Pedro Laguna y ahora fijaros los comentarios que bueno que posteaste esta ayuda acá muchas gracias man la verdad mi problema era diferente pero la solución igual muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias es increíble que hagan las cosas tan fácil gracias problema resuelto muchas gracias casi me vuelvo loco por una chorrada gracias dios me pasé buscando este packing micrófono por todos lados que bueno que subiste esta gracias 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 voy a parar un poquito voy a parar un poquito y seguimos muchísimas gracias gracias amigo estaba preocupado gracias loco otro que te agradece el aporte gracias hola de verdad gracias muy bueno tío estuve como loco buscando un dispositivo gracias 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 no son spam porque no tienen links vale pero alguno dice esto es un spam no no tiene link el 17 de junio de 2011 simplemente gracias gracias me has salvado gracias papá sos un capo eres un crack una cosa súper simple pero gracias wow muchas gracias estaba desesperado gracias 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 el último post el último comentario del 20 el 23 de enero loco sos un grosso este de Argentina ahora todos diréis ¿qué coño ha publicado? a que estáis intrigados pues ahora no os lo digo bueno pues la chorrada es tan tonta que imagínate que tú tienes tu Windows 7 ¿vale? y tú estás tienes el altavoz y el micro ¿vale? y entonces tú estás pues jugando o tienes cualquier cosa entonces lo bajas porque te llaman por teléfono y resulta que se te acopla el micrófono al teléfono y tú vas y te vas lo que hemos hecho tradicionalmente al panel de control y hace botón derecho deshabilitar micrófono y el micrófono simplemente desaparece desaparece y te vuelves loco opciones avanzadas y no está en ningún sitio no hay ninguna opción y la opción es tan tonta como dice Pedro dice es tan tonto como hacer botón derecho sobre el panel pero a ni Dios se le ocurre que hay que hacer botón derecho sobre el panel porque no a todo el mundo le parece que haya que utilizar el botón derecho sobre el panel evidentemente esto es una muestra de que la Ribbon que lo que hace es cambiar su comportamiento simplemente en función de entonces trabajando y mostrar todas esas opciones que están metidas en menús y en submenús tengan su utilidad ¿vale? esto si estamos seleccionando como veis ahí mi PC pues lo que salen son las opciones de gestión de tu PC el panel de control ¿cómo entráis al panel de control? o sea el panel de control cada uno tiene su camino pero es una de las cosas más difíciles de entrar ¿no? yo a veces con las sticky case es más fácil ¿no? cada uno pues ahí veis que simplemente seleccionar el PC sale eso pero si seleccionamos un disco nos salen las opciones del disco si seleccionamos un fichero las opciones de fichero si seleccionamos una imagen ISO nos da la opción de montarla de quemarla a disco etcétera ¿vale? todo está pensado para que sea mucho más cómodo otra de las cosas que vais a notar en Windows 8 es que está pensado para trabajar en equipos con menos requisitos hardware por eso el interfaz gráfico se ha programado con aceleración por software así como en Windows Vista para las versiones más altas y en Windows 7 se requería aceleración por hardware en Windows 8 no es necesario así que en una máquina virtual un equipo virtualizado en un equipo antiguo como Centrino como este el sistema operativo funciona perfectamente ¿vale? otra de las novedades Internet Explorer 10 que es como el 9 y diréis ¿y para qué meten el 10 si es como el 9? ¿vale? alguna explicación tendrá ¿no? a ver ¿cuántos pensáis que Google Chrome implementa HTML5? uno ¿qué más? dos tres cuatro cinco ¿alguna más por ahí arriba? ¿cuántos pensáis que Firefox implementa HTML5? orejas arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿cuántos pensáis que Internet Explorer 9 implementa HTML5? uno dos tres cuatro cinco vale ¿cuántos pensáis que HTML5 está acabado? ajá o sea que si HTML5 no está terminado porque no está terminado ¿cómo es posible que tengáis pensamientos de que un navegador u otro lo implementa? ¿por qué versión va el Chrome? ¿quién me la dice? la versión de Google Chrome ¿la? ¿cuál me habéis dicho por ahí? dieciocho ¿la has comprobado esta mañana? ¿la has comprobado en la última hora? la pregunta es ¿por qué saca Google Chrome tantas versiones? ¿por qué saca ¿por qué? para que HTML5 funcione correctamente para que HTML5 funcione correctamente bueno el truco y el misterio no es nada más que HTML5 es un conjunto de estándares muy grande no es como en las versiones anteriores de HTML ¿vale? después de tener el primer problema gordo cuando publicaron el estándar de HTML y se olvidaron de poner algo tan tonto como si en la etiqueta table cuando no aparece el modificador border implica que haya que dibujar un pixel o no y los desarrolladores de Microsoft dijeron coño es una tabla vamos a poner un pixel y los desarrolladores de Netscape dijeron no, no aquí si no viene border no se pone ningún pixel así que cero pixel y generaron diez años de problemas obligándonos a todos a diseñar páginas web para Netscape y para Internet Explorer ¿os suena esto? pues todo fue por un puto pixel algo que no venía definido en el estándar después de eso tuvimos un segundo cisma cuando Google Yahoo y Microsoft rompieron en el estándar de Javascript porque Google decidió no dar compatibilidad hacia atrás y Yahoo y Microsoft decidieron que no iban a aceptar un estándar de Javascript que no diera compatibilidad hacia atrás lo que llevó a otro montón de años de desarrollo por separado pues para evitar esos dos problemas sale HTML5 un conjunto de estándares que está arropado por todos y que está siendo super minucioso a la hora de definirse el problema es que todavía no está terminado y hay dos aproximaciones que se están haciendo una de ellas Internet Explorer que está implementando todos los estándares que están en versión final ¿vale? de tal manera que en los test de los estándares HTML5 del W3C el navegador que mejor ratio saca en todos ellos es Internet Explorer 9 ¿vale? mientras que Google Chrome Firefox están siguiendo una aproximación que en el mundo Linux sería algo así como el current ¿no? es decir vamos a implementar todo lo que esté aunque esté en draft el problema de implementar algo que está en draft es que mañana hay una reunión del comité y deciden cambiarlo o deciden cambiar la propiedad o el tipo de datos o el objeto del árbol DOM o se decide cambiar el funcionamiento y eso obliga a sacar una nueva release si tú estás realizando un test de tu aplicación en base a un navegador que utiliza una filosofía current de pasar que mañana por la mañana te levantas han cambiado algo en el estándar y tu aplicación no funciona ¿entendéis? vale así que si vais a testear vuestras aplicaciones que vuestras aplicaciones estén testeadas con los estándares HTML5 en final ¿qué sucede? pues que cada vez van saliendo nuevos estándares Microsoft en Internet Explorer 10 lo que hace es implementar estándares de HTML5 que ya han sido están en versión final desde que salió Internet Explorer 9 ¿vale? y cuando salga la versión final de Internet Explorer 10 te dirá exactamente cuáles son los estándares HTML5 que implementa y te va a garantizar que el comportamiento de todas esas funciones en todos esos estándares va a ser estable hasta que llegue Internet Explorer 11 ¿entendéis la diferencia? ¿vale? si testeáis vuestras aplicaciones con estándares HTML5 en versión final no deberíais tener ningún problema con ningún navegador ahora en el momento en que tú testes tus aplicaciones con alguna parte de algún estándar que esté en RAF puede ser que te dé problema mañana en uno o en otro ¿vale? y no es porque uno haga muy bien los estándares de Internet y otro los haga muy mal ¿vale? Internet Explorer 10 lo que trae son más estándares el resto de funcionalidades son todas exactamente igual y como está diseñado para Windows 8 pues es una aplicación Amphibia que trae una versión para tablet que es la versión Immersive ¿vale? y esta versión para tablet Immersive es una versión minimalista para que toma el control de todo y que soporta los estándares yo le voy a enseñar aquí la Immersive que es esta ¿vale? es exactamente igual y aquí bueno pues esto esto es como se ve ahí tenéis un jueguecito el CAD de ROP veis la barra de tareas abajo esto está hecho en HTML5 no soporta ni Flash ni Flash ni ningún componente de terceros es HTML5 puro y duro y bueno pues este es el jueguecito como veis soy un campeón ¿habéis jugado el CAD de ROP alguna vez? esto es un vicio es cortar la cuerda y dar de comer al bicho mientras que te cogen las estrellas vamos a pichar perfecto bueno ya esto se complica luego esto es para los que tengan tiempo que perder porque ahí está soy un campeón y ahora el no va más ya lo único que he llegado es al nivel 4 que no es fácil ya la iba a liar la lié ¿lo veis? no estoy centrado pues esta es la versión Immersive de Immersive de Internet Explorer ¿vale? versión pensada para tablet aunque tú la puedes usar como veis en este momento ¿vale? todas las aplicaciones en HTML5 todos los test toda la información sobre el estándar y qué está haciendo Internet Explorer para cumplir los estándares y para pasar las pruebas y que lo testéis vosotros están en esa URL que es Beauty of the Web donde aparte de que os podáis descargar Internet Explorer 9 si no lo tenéis podéis acceder a toda esa información ¿vale? y el juego es cuttherope.ie ahí lo tenéis si queréis jugar a él ¿vale? o sea que ahora mismo podéis jugar en vuestra casa y perder mucho tiempo vale más cosas la Microsoft Windows Store la tienda de aplicaciones de Microsoft ¿eh? ¿a quién se lo han copiado esto? ¿a quién? a ver ¿a quién? ¿a quién? ¿quién me levanta la mano y me lo dice? ¿a quién se la ha copiado? ¿a quién? a Apple ¿a Apple? no, claro, claro, claro como la primera tienda de aplicaciones fue de Apple ¿oh? ¿no? ¿no? ¿no fue de Apple la primera tienda de aplicaciones? bueno la primera tienda de aplicaciones es Zidia ¿vale? Zidia existe antes que el App Store cuando Joe Hot puso eso de jailbreak en el chat diciendo que había parcheado el kernel para que no se comprobara que las aplicaciones fueran firmadas digitalmente pues a un tipo que se llama Saurik se le ocurrió ¿cómo metemos aplicaciones en este cacharro que no podemos pincharle un cable USB? y entonces dijeron bueno pues vamos a hacerlo con el sistema operativo arrancado online ya está descifrado todo el disco y mediante una página web entonces vamos a crear un servidor que se llama Zidia y tú pones lo que busca te conecta al servidor y se baja y se instala ¿vale? esto lo sacó Zaurik antes de que apareciera la App Store que salió meses después ¿vale? alguien en Apple dijo esto le podemos sacar pasta y salió la App Store ¿vale? después de esto en julio de este año pasado en julio de este año salió la Mac App Store que es la tienda de aplicaciones para para Macintosh y también ha salido ahora sale la tienda de aplicaciones para Windows ¿vale? el tema de que haya una tienda de aplicaciones tiene muchas ventajas la primera de ellas por supuesto controlar la pasta de lo que vendas ¿no? de tal manera que Apple ya sabéis que te vende los libros te vende los tonos los fondos los politonos todo lo que se pueda vender te lo vende a través de las tiendas ¿no? que es el mismo concepto de Lighting que tenía en el caso de aparte de que puedas ganar dinero con la tienda de aplicaciones sí que es cierto que el controlar el flujo de instalación de las aplicaciones te permite poner ciertos controles a pesar de que a Apple sabéis que se le han metido aplicaciones como la de Charlie Miller que se cepillaba todo la seguridad de iPhone o que se han metido aplicaciones fake o falsas que meten estos son muy divertidos las mafias chinas ¿no? lo que hacen es meten aplicaciones falsas roban cuentas corrientes roban tarjetas de crédito etcétera y lo que hacen es se compran con esa tarjeta de crédito sus aplicaciones falsas y Apple les da el dinero con lo cual lo blanquean directamente tienen ya un esquema de trabajo perfectamente hecho bueno esto lo hacen igual con el Google Market y todo pero esto ya lo sabéis ¿no? si no hay un libro ahí que os tenéis que comprar se llama Fraudio Online para que lo aprendáis de hecho esta semana han metido otra aplicación falsa en iTunes que ha sido muy famosa ¿no? el Camera Plus bueno pues meten una que se parece al original y te la y sacan dinero simplemente con eso la ventaja es que tú puedes aparte de obligarles a tener un esquema mucho más elaborado a la hora de llegar al usuario porque tienen que saltarse la protección de la tienda pues tú puedes cortar la distribución en tiempo real ¿no? bueno pues lo quito y ya está se acabó la la historia y quizás la última que tiene mucho más interés en un sistema operativo es el problema de las licencias ¿cuántos de vosotros habéis reinstalado el equipo a un vecino a un amigo a un ex amigo porque después de eso ya no sois amigos y después de que lo has instalado todo te dice ahí va aquí me falta un botón me falta un icono y tú dices ¿cuál icono? y te dice no un programa fundamental y vital que uso yo para gestionar mi empresa y tú le dices ¿y qué programa es? ah pues uno de una empresa tal ContaPlus y tienes la licencia ¿el cualo? ¿cuántos habéis estado buscando licencias de programas comprados después de una reinstalación completa después de aplicar fuego purificador a un sistema operativo? para evitar eso la compra de aplicaciones ya no se asocia al hardware ya no se asocia al sistema sino se asocia al ID de tal manera que si tú formateas el sistema con tu ID sigues teniendo acceso a la aplicación porque la licencia no está en tu equipo está en tu ID lógicamente si tú haces una compra masiva o sea una instalación masiva con el mismo ID pues te van a saltar todos los problemas pero no vas a tener que preocuparte de nada de eso ¿vale? la más cosas que tenemos es es el tema del Windows Media Center en la Developer Preview no aparecía el Windows Media Center y mucha gente dijo ah por fin lo van a quitar ¿vale? ¿sabéis que el Windows Media es el programa con el cual Microsoft iba a dominar el mundo y le costó una denuncia de monopolio de la Unión Europea de cojón de pato ¿os suena? por el Windows Media un programa que es cierto desde que Microsoft lo utilizó ninguno lo implementó en el sistema operativo ninguno utilizamos otro ¿verdad? ¿cuántos usáis el Windows Media? no lo usa nadie Microsoft se estima que solo el 3% de los usuarios lo abren y que la mitad de ellos es por error ¿sabes? yo tengo yo tengo mi propia teoría con el tema del Windows Media y es el puto asistente de puesta en marcha porque la primera vez que arrancas en el Windows Media te sale un asistente que te dice desea descargar el contenido con licencia desea que sincronicemos yo quiero ver porno en este momento no estoy para hablar ¿sabes? acabo de hacer doble clic a un pro una no y lo peor lo peor es que se acuerda de que no le has contestado entonces tú cierras y la próxima vez vuelves a caer en el mismo error vuelves a hacer doble clic y te vuelve a salir el asistente y tú no ¿os ha pasado alguna vez? bueno en esta versión no aparece pero sí que se espera que vaya sí que se ha dicho que se va a continuar y que va a seguir trabajándose Windows Media tanto la parte servidora como la parte cliente es cierto que cuando ya han salido las versiones de Media Center la cosa ha sido distinta cuando estamos hablando de entornos domésticos de distribución de vídeo etcétera es muy distinto ¿vale? pero todavía no sabemos cómo será en Windows 8 aunque sí se sabe que va a estar ya veremos más cosas que hay son que habrá versiones especiales y versión para ARM la historia de que haya versión para ARM es fundamental muchos de los fabricantes de tablets están trabajando en ARM ¿vale? con micropresores ARM y pues se espera que Microsoft sea capaz de llegar a sacar un sistema operativo que soporte al mismo tiempo una tablet ARM y un entorno Intel para trabajar colaborativamente que es la que es la historia mientras que Apple lo intentará hacer con su Intel y sus microprocesadores A4, A5 o los que sean y otra de las cosas que se sabe que va a haber es desde el punto de vista de desarrollo ¿vale? todo el sistema operativo va a dar soporte para NFC la tecnología está de proximidad con Smartcard para negociación inalámbrica con Smartcard segura para autenticarte con el móvil en el sistema operativo y demás cosas pues va a estar incluida en Windows 8 otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones aunque en este caso para Windows Phone muchas de las aplicaciones de Windows Phone van a estar disponibles también en van a funcionar también en en Windows 8 y una de las cosas que ha puesto una de las campañas que tiene Microsoft es que te convierten la página web en una aplicación si habéis ido a la App Store o al Google Market muchas de las aplicaciones son simplemente web services o aplicaciones que son páginas web a las que se les oculta el navegador y tú estás manejando la aplicación web ¿lo habéis visto? bueno esto es muy fácil de hacer y en Windows han hecho un asistente que te ayuda a convertir tu página web o la página web de tu empresa o de lo que estés haciendo en una aplicación y como se tarda lo que tarda en venir una pizza pues sigues al asistente te dan un código y con eso llamas a Tenerpizza y te mandan una pizza para casa gratis así que si queréis pues ahí tenéis la URL donde hacerlo esto me hizo mucha gracia porque ayer en Valencia había como 100 estudiantes y no tomaron nota de nada de las 5 horas excepto de esto la URL de la pizza en Windows 8 más cosas que vayamos a tener soporte de Hyper-V en cliente ¿vale? ya de hecho si miráis en la Developer Preview ya vienen las herramientas para para trabajar en Hyper-V está todo preparado es la versión 3 de Hyper-V y lo que no se sabe es que va a pasar con el XP Mode o con con Virtual PC evidentemente si tienes Hyper-V en cliente pues es probable que al final Virtual PC deje de tener sentido ¿verdad Pablo? y que el XP Mode pues acabe también por desaparecer ¿vale? no vendría mal que vayáis pasando vuestras máquinas a Hyper-V y en el caso de la nueva versión de Hyper-V pues hay un nuevo formato de Virtual Hard Drive que es el extendido que soporta hasta 16 terabytes ¿vale? con lo cual se pueden tener muchas más máquinas más grandes a veces la gente te pregunta ¿por qué quieres unas máquinas tan grandes? pues a lo mejor en tu PC no tienes esa necesidad pero si vamos a un momento donde tú vas a poner esas máquinas en una nube privada y tienes un cluster sobre el que tienes puesto una nube con Hyper-V pues sí que puede ser que tengan necesidad de trabajar con tamaños de disco tan grandes ¿vale? pues ahí está quizá lo que más ha llamado la atención de todo lo que se ha dicho Windows 8 es esto de no vas a poder instalar otro sistema operativo que no sea Windows en tu PC ¿lo habéis oído? ¿no lo habéis oído? ¿sí? bueno esto esto ha recorrido los sitios más importantes de internet como Taringa Forocoches y demás así que no entiendo como nos habéis enterado ¿vale? bueno es cierto que podría llegar a pasar ¿vale? es cierto que podría llegar a pasar igual que es cierto que puede llegar a pasar que en un en una Xbox no puedas instalar un sistema operativo que no sea el de Xbox o que en un MacBook no puedas instalar un sistema operativo que sea Mac OS X pero la cosa tiene su su explicación y y una historia por detrás ¿vale? la película comienza cuando a principios del siglo XX aparecen unos bichitos muy chulos que se llaman rootkits que descubren que se pueden pasear por el kernel del sistema operativo en en Ring Zero como Pedro por su casa ¿no? descubren que haciendo el malware como un driver de kernel pues hacen lo que te da la gana ¿vale? entonces el principal problema no es solo que son difíciles de detectar y difíciles de de controlar porque una vez que están instalados ellos controlan todas las herramientas hubo rootkits super profesionales y malware utilizando tecnología rootkits muy profesional sino que como está en modo kernel cuando se colaban en un sistema pues si no estaban bien programados pues se podían cepillar el sistema de hecho Microsoft tuvo un montón de incidencias de crashes del sistema por malware que se estaba metiendo como driver en modo kernel ¿vale? solución pues bueno cuando sale la Transworthy Computer Inicia se ataja a este problema y se decide para meter un driver en modo kernel tiene que ir firmado digitalmente ¿vale? así que Microsoft hace un programa de certificación de desarrolladores de drivers a los cuales les exige una serie de prácticas y les entrega un certificado digital con el que tienen que firmar todos los drivers así si alguien quiere instalar un driver en Windows Vista pues tiene que venir firmado digitalmente por un certificado aprobado por Microsoft ¿hasta aquí claro? bien ¿qué hacen? ¿qué hacen los malos? pues lo que hacen es buscar una manera de colarse en modo kernel saltándose esa protección y para eso hay dos aproximaciones aproximación número uno número uno voy a conseguir robar un certificado digital que me permita firmar mi malware de manera legítima que lo hicieron ¿vale? el problema es que tiene las patas muy cortas porque Microsoft banea el certificado y se acabó el funcionamiento o la opción dos hacer jailbreak ¿vale? y para hacer jailbreak lo único que se puede hacer pues es lo que han desarrollado que son los bootkits un bootkit no es nada más que un software que parchea el kernel del sistema operativo para quitar esa protección igual que hace las herramientas de jailbreak de iphone pero que para hacerlo lo hace desde el master boot record o sea desde el cargador de arranque del sistema de esa manera sustituye el cargador de windows vista o de windows 7 y en el siguiente reinicio lo que se ejecuta es el bootkit el bootkit coge y arranca el kernel parcheándolo como haciendo un jailbreak ¿vale? como esto ya se empieza a ver que se usa demasiado uno de ellos de los más famosos es el stoned bootkit que es genial tiene un paper de cuarenta y pico páginas que en una de las partes bueno aparte de contar el funcionamiento como veis ahí cuáles son las fases que hace pues es un kit que te enseña a crearte tu propio bootkit ¿vale? y cuando explica para qué puede servir dice esto puede servir para que las universidades hagan drivers en modo experimental no sé qué y para vender malware de hecho ha sido lo más utilizado para hacer malware en el año 2010 y aquí te damos unos malware de ejemplo con Sinoval para que empieces a desarrollar tu propio hardware o sea que los tíos dejan muy claro cuáles son sus intenciones desde el primer momento ¿qué hace la industria? pues cambia la manera de arrancar los sistemas de una tecnología que se llama Secure Bot ¿vale? y cuyo objetivo no es nada más que comprobar esta nueva esta nueva BIOS que se llama UEFI lo que hace es comprobar que el MBR o el cargador del sistema operativo al que se le va a entregar el control está firmado digitalmente con un certificado de los que el hardware reconoce así que en la UEFI están los certificados de los sistemas operativos que pueden ser arrancados y cuando se va a entregar el control al lanzador se mira que sea uno de esos aprobados así los problemas que tiene la gente es claro si solo se aprueba Windows 8 para un determinado hardware pues si solo Windows 8 ¿vale? igual que si solo se aprueba Mac OS X o solo se aprueba el software de Xbox ¿cuál ha sido la respuesta de la industria? pues bueno pues a que van a hacerlo en el mundo del hardware lo van a hacer que sea un opt-out es decir que el usuario tenga un o bien una palanquita para elegir arranque seguro o no o que pueda configurarlo en la BIOS o que el usuario pueda flasearle certificados de arranque al sistema operativo o no pero todo esto son especulaciones cuando veamos como funciona la tecnología que hay por detrás lo veremos lo que si que ha dicho Microsoft es que que aparte está metido en el comité de UEFI como todos los demás pues que Windows 8 va a llevar firmado su arranque para el que quiera utilizar Secure Bot lo va a poder utilizar ¿vale? bueno más cosas que sabemos va a tener botón de reset el Windows 8 bien ¿no? vamos a poder resetearlo al estado de fábrica y vamos a hacer el reset con borrado seguro o borrado rápido de datos cuando hacemos un reset se borra todos los datos y se dejan las aplicaciones que venían de serie ¿vale? evidentemente si lo que queremos hacer es dejarlo a un estado funcional y sin borrar los datos porque el usuario se lo hace pillado pues está la opción de refresh en este caso se borran todas las aplicaciones no se borran los datos y todas aquellas que han sido compradas a través de la tienda de Windows automáticamente se instalan en el terminal ¿vale? en el equipo las que se han instalado por USB por CD-ROM etcétera bueno pues las tienes que volver a hacer tú no pasa nada pero puedes seguir haciéndolo en cualquier momento ¿vale? esto va a estar también en el disco de reparación así que vamos a tener un disco con la posibilidad de refresh y de reinstall y como veis los tiempos pues no son muy altos solo en el caso de que tengamos que hacer un reset concienzudo y no tuviéramos implantado BitLocker es decir que sea necesario machacar todos los datos pues se va a tardar un poquito más en todos los casos es para cuando te inviten a tomar un café a casa de un amigo o un vecino que realmente quiere que trabajes por fin va a ser solo un café ¿vale? oye me va a ver el ordenador si espera refresh Alex ponme el café con cremita por favor y esto me encantaría porque una de las cosas que tiene Windows 8 es que tiene acelerómetros las APIs del sistema están integradas con los acelerómetros así que estaría fantástico que coger el tablet sacar y hacerle así como en el Telescate y volver a ponérselo al tío que supongo que alguno lo hará bueno más cosas en el sistema operativo Windows 8 lleva a venir de serie como opt-out es decir decisión del usuario deshabilitarlo el antivirus hasta el momento Windows Defender era solo anti-spyware en la versión si querías la versión antivirus tenías que bajarte Microsoft Security Essential ahora en Windows 8 se llama Windows Defender de momento hasta que le cambien el nombre pero ya es antivirus como veis ahí pone definición de virus de firmas pues ya están aquí puestas es decir que está integrado en el sistema por eso le digo ya a los de SED que ellos están desarrollando el virus para Android para crear necesidad en el sistema operativo de serie está integrada toda la seguridad no solo el antivirus y el antispyware sino también está integrada la conexión con Smart Scream hasta el momento Smart Scream estaba solo en los navegadores ahora si tú intentas arrancar herramientas peligrosas como por ejemplo la foca intentas arrancar la foca pues te dice oye yo no conozco información de esta herramienta puede ser peligrosa tú decides lo que quieres hacer si ese software es malicioso automáticamente lo que va a salir es una barra roja diciéndote tío no está borracho no lo ejecutes y tal pero como la oveja es tuya si tú quieres al firmar lo ejecutas no pasa nada supongo que le pondrán alguna opción de cómo resetear el sistema después de un malware y andando vale otra de las cosas que más polémica levantó es el sistema de ficheros vale en una de las de los leaks que aparecieron apareció una captura de un disquete en el que se leía protogón y todo el mundo dijo dios protogón que ha pasado con el tfs es esto el winfs famoso que microsoft abandonó en el lanzamiento de longhorn os suena os suena winfs bueno la historia de winfs es una historia muy interesante y que en aquel entonces aunque no es winfs si que se han utilizado parte de los conocimientos que hubo que se sacaron con winfs pero no para protogón la idea está en que con winfs lo que microsoft quería hacer era meter un sistema transaccional como en las bases de datos un sistema transaccional como en las bases de datos para poder controlar y hacer de manera unitaria las operaciones en disco de tal manera que abrimos una transacción copiamos 8 o 10 ficheros borramos 3 o 4 y luego hacemos commit o rollback y que eso funcionara internamente para lo que es el sistema operativo de acceso local en donde tenemos nuestro sistema de arranque y todos los ficheros importantes no consiguieron que el rendimiento fuera óptimo y se decidió que no saliera en en windows vista todo aquello se olvidó cuando apareció protogón la gente dijo esto es el winfs y microsoft dijo que no que protogón no era winfs sino era un sistema operativo de ficheros un sistema de ficheros que se llama resilience file system ¿vale? y que es una evolución de de windows una evolución de ntfs que por supuesto va a seguir trabajando con ntfs pero que resilience file system va a estar en la versión servidora de windows 8 junto con algo que se llaman los virtual store ¿vale? y el virtual store si que tiene si que tiene algo mucho que ver con con el sistema de winfs ¿vale? la idea del virtual store es muy similar a un table space en bases de datos ¿vale? es decir yo me creo mi unidad de almacenamiento totalmente lógica entonces yo llego y me digo un virtual store de 50 terabytes ¿vale? yo no tengo 50 terabytes da igual yo me creo un espacio lógico de almacenamiento de 50 terabytes y luego el almacenamiento físico se lo voy a dar con discos que puede ser un disco local ide una unidad de 5 un cuarto un pendrive por lo que yo quiera le voy a dar de comer ¿vale? esto está guay para vacilar a los amigos que llegan a casa oye has visto 50 terabytes y tú tienes 200 megas en tu disco duro ¿no? pero queda queda guay luego te bajas una película porno en formato matroska que es como se ve el porno ¿eh? 30 gigas bajas lo intentas copiar y lógicamente tu virtual store te dice que no lo reconoce y que no y que no puede entrar bueno pues lo que hace como funciona esto es utilizando un sistema llamado theme provisioning que es el sistema no va a fallar no te va a dar ningún error extra y te va a permitir que tú le puedas ir agregando en tiempo real y en caliente más espacio ¿vale? a poquitos tú le puedes ir metiendo mucho más espacio la gracia es que lo que está por debajo de del virtual store con lo que estamos haciendo el theme provisioning va con resilient file system y es no es nada más que un sistema de ficheros tolerante a fallos diréis esto ya existía ¿verdad? que existía el write 1 y el write 3 y el write 5 ¿suena todo esto? si ¿no? hasta el momento el write 1 era que yo tengo que tener dos discos iguales y antes de empezar a utilizarlo tengo que ir montar el espejo empiezo a trabajar con él y ahora llega y se me rompe un disco o unos sectores del disco ¿qué es lo que tengo que hacer? desmonto la unidad deshago el espejo se termina de sincronizar quito el disco pongo el nuevo disco vuelvo a duplicar el espejo se empieza a copiar y cuando termine de copiar ya monto la unidad ¿sí o no? bueno pues ahora resilient file system utiliza esta misma tecnología pero utilizando smart mirroring es decir que yo tengo un sistema y lo quiero hacer con write 1 y lo que hago es meto el enchufo discos con resilient file system y él empieza a garantizarme la copia en al menos dos discos de todos los datos si selecciono write 1 ¿vale? de tal manera que si se me rompe uno de los discos o uno de los sectores del disco él automáticamente sin que yo tenga que desmontar el espejo lo que hace es ir moviendo lo que tenga copiado en ese disco a otro disco si tengo 3 4 pues a otro disco me va garantizando que en todo está copiado dos veces de tal manera que cuando está vacío ese disco yo lo puedo sacar le puedo enchufar otro haciendo thin provisioning y él va a continuar haciendo ese smart mirroring cada dato va a estar copiado al menos en dos sitios porque es lo que he seleccionado ¿vale? es el write 1 pero no son dos clones exactos de de disco ¿vale? la otra historia es que también soporta paridad y de la misma manera utilizando smart mirroring o sea yo selecciono paridad si tengo que ser write 3 sabéis que necesito al menos 3 discos pues puedo poner un write 3 y luego poner 7 u 8 discos los que yo necesite y él va a garantizarme la copia de los 3 de los datos un dato otro dato y su paridad un dato otro dato y su paridad en discos totalmente separados ¿entendido? bueno solo va a estar solo va a estar disponible la versión servidora de momento pero todavía no es oficial el lanzamiento ni las funcionalidades definitivas así que quizá lo tengamos en la otra bien otra de las características importantes es el Windows 2 Go igual que nosotros asociamos la licencia de las aplicaciones a una ID en la en la tienda podemos instalar nuestro Windows 8 en una unidad extraíble en un pendrive o en un disco duro de tal manera que vayamos al hardware que vayamos nos llevaremos nuestro Windows no es una live es nuestro Windows es persistente lo puedo arrancar en cualquier hardware con nuestra licencia ¿vale? se puede distribuir con todas las herramientas de distribución de software de Microsoft de tal manera que tú llegas con tu con tu Windows 2 Go lo pinchas en cualquier equipo que permita el arranque desde desde dispositivo externo USB y ya tienes tu Windows con todos tus cambios y tus datos ese disco utiliza BitLocker con lo cual va todo cifrado y protegido que yo cojo saco el disquete y mi Windows se queda arrancado no pasa nada a los 60 segundos detecta que se ha salido y se apaga todo automáticamente ¿vale? y así de nuevo la licencia no está asociada a un hardware a un dispositivo sino la tienes en un dispositivo removible ¿vale? y ya la última parte es la parte de la autenticación de usuarios que más ha llevado que hablar aparte de soportar pues la contraseña de toda la vida pues se ha puesto un pin para que sea cómodo se ha puesto el uso de imágenes que ha dado mucho que hablar esto de que pongas una imagen y hagas tres gestos por ejemplo un circulito en el ojo de un perrito le toques la colita le pinches en el culete ¿vale? y tú haces esas tres cosas y entras en el sistema bueno pues es parte de eso que ha dado mucho que hablar una de las cosas que puedes hacer en el sistema es autenticarte en local con tu cuenta de Windows Live ¿vale? igual que en los dispositivos con Android tiene la gente asociada su cuenta de Gmail y en su cuenta de Google y en los dispositivos de Mac OS X o sea los dispositivos de iPhone y iPad tú tienes tu cuenta de iCloud o el Mobile Me que estaba antes o el Apple ID pues aquí puedes poner tu Windows Live ID esto cuando tú lo pones tiene ventajas lo que hace es que tú te creas tu cuenta se sincroniza con tu cuenta de Windows Live el equipo se convierte en un equipo de confianza es decir que si yo cambio la contraseña aquí también la cambio en Windows Live que puedo modificar todas las opciones de local evidentemente el dueño de Windows Live siempre puede decidir aprobar o no y lo que va a hacer es que automáticamente todos los servicios de Windows Live pasan a estar en local por ejemplo el almacenamiento de SkyDrive 25 GB pues todas las aplicaciones que tú tengas en local si tú tienes tu cuenta con Windows Live pues tienen acceso a guardar en Windows Live o sea en SkyDrive etcétera todos sabéis que tenéis 25 GB gratis en SkyDrive ¿no? bueno pues eso pues en sincronización con el Hotmail con el Messenger con tus imágenes etcétera ¿vale? bueno vamos a verlo un poquito para que lo veáis bueno por supuesto para que esto suceda en local se cachean las credenciales de Windows Live ¿vale? se cachean las credenciales de Windows Live entonces no realmente se cachean las credenciales sino se cachea la credencial hasheada pero si alguien te accede a los has te podría hacer un ataque de fuerza bruta y romper el hash ¿vale? bueno esta es la start screen ¿vale? y aquí en el start screen el funcionamiento que hay ahora que vamos a tener es que tenemos la opción de buscar en la versión que tenemos ahora que podéis descargar esta está descargada de la web no está sacada ni de ningún sitio especial es la versión que está disponible en la web tenéis toda la misma opción y como veis tú pones a buscar y en la opción de buscar que esto sería el equivalente a lo que tendríamos en el botón de inicio antes de search de aplicaciones pues tú buscas por característica o sea por configuraciones por aplicaciones por ficheros o lo que sea ¿vale? como veis aquí se ve muy claro hay unos iconitos que no tienen el fondo azul y otros los que tienen el fondo azul los que tienen el fondo azul son aplicaciones ya diseñadas para Windows 8 con el interfaz de Windows 8 ¿vale? entonces si aquí vemos esta opción bueno llevará el panel de control que es como tenemos el panel de control en Windows 8 ¿vale? sin embargo si vamos a al otro entorno si vamos a aquí tenemos el botón de desktop ¡eh! le he puesto el zoom si vamos al botón de desktop y entramos aquí pues tenemos otras aplicaciones que están desarrolladas para el escritorio ¿vale? esta por ejemplo es el nuevo Tax Manager como veis esta es su versión para trabajar en desktop donde puedes tocar la historia de aplicaciones los procesos que tiene consumidos cada usuario aquí veis que tenemos dos ¿vale? detalles pues en el arranque en el startup que procesos están puestos en el arranque la información de los servicios como veis se han metido muchos más datos o la opción de ponerla para si tú quieres en tablet que es lo que os ponía antes ¿no? al de diote acabar tarea y andando ¿no? y fuera bien en el caso de que queramos tocar el panel de control como habéis visto pues podemos gestionarlo desde las aplicaciones antiguas o de las nuevas vamos a ir a buscar vamos a buscar user en settings entonces tenemos la opción de gestionar los usuarios como se gestiona en el desktop de toda la vida o el panel de control para las tablets ¿vale? donde tenemos aquí las opciones entonces vamos a ponerle a este usuario le voy a poner un acceso por contraseña con imagen para que veáis como funciona la broma esta entonces me pide la password y eliges una imagen vamos a elegir una imagen por ejemplo el rollo este del Feng Shui lo abrimos usamos esta imagen y ahora tengo que hacer tres gestos que pueden ser rayitas o circulitos o lo que queráis la mariconada que queráis voy a hacer una raya del negro al blanco un clic aquí y un clic aquí lo tengo que repetir para que el Alzheimer no me juegue una mala pasada ¿vale? ok y ya está y ahora cuando haces el cuando haces el lock pues me pedirá la contraseña ¿vale? entonces ahí está mi cuenta y tengo que poner ahora la contraseña tú siempre puedes elegir puedes cambiarte a contraseña elegir PIM o la foto lo que quieras pero bueno vamos a ponerle aquí la rayita el puntito y el puntito ya está ah que mola ¿eh? bueno la otra cuenta que tengo es una cuenta autenticada con Windows Live que es la cuenta que yo uso aquí para ya sabéis que y bueno pues está bloqueada y yo voy a poner mi contraseña de Windows Live y ahora está autenticándose por internet si todo va bien he puesto mal la contraseña perfecto ya me han hackeado la cuenta estos cabrones bueno como veis no da ningún error y está logándose con internet ahora lo que voy a hacer es deshabilitar la 3G me vengo aquí deshabilito la 3G y cierro la cuenta intento autenticarme otra vez y esta vez pongo la contraseña errónea ¿vale? y entonces ahora intentará conectarse a a Hotmail a los servidores de Live y lo que obtendrá es un tu cuenta está la máquina está offline intenta conectarte con la contraseña antigua y lo único que vamos a hacer es poner la contraseña antigua que es la correcta la que está cacheada y te permite entrar ¿vale? bueno si si podéis descargaros la versión la podéis probar como ya os he dicho en en equipos antiguos este es un Centrino 2 si alguien no se lo cree que venga y lo mire ¿vale? voy a cambiar ahora la contraseña y vamos a ponerle lo que se aburre uno ¿eh? por las noches ¿vale? veis que estaba desconectado y ya está y ahora pues vamos a ir aquí opa y tal bueno ahí tenéis la contraseña bueno ahí tenéis mis datos de contacto por si alguien lo quiere mi mail mi blog etcétera y como cuando yo hacía lo del Windows 7 ponía Raúl porque ya sabéis que yo soy raulista hasta la médula sabéis ¿no? ponía Raúl pues con el 8 era muy jodido porque ¿quién pones? a Michel tocando así a Valderrama no a Cacá que es un Cacá no entonces dije bueno pues como es el 8 y realmente como veis en base no se diferencia tanto del 7 ¿vale? pues dije bueno pues el 8 realmente es solo mejorar un poco a Raúl y para mejorar un poco a Raúl solo se puede mejorar con casillas así que nada más gracias y hasta otra gracias 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 gracias